Buenos días y bienvenido a nuestro resumen financiero del lunes, esto es lo que está apareciendo en los titulares de los mercados hoy. Alemania e Irlanda le dijeron a Gran Bretaña que no existía ninguna justificación legal o política para el plan del primer ministro, Boris Johnson, de anular partes del acuerdo del Brexit que rige el comercio con Irlanda del Norte. La rápida subida del dólar estadounidense desde principios del año es un arma de doble filo para las empresas multinacionales estadounidenses, que empuja a algunas de ellas a decidir si protegerse o reposicionar sus actividades en el extranjero para evitar consecuencias. La reguladora de petróleo declaró que Nigeria ha perdido 1.000 millones de dólares en ingresos durante el primer trimestre este año debido al robo del petróleo crudo, una gran amenaza para la economía del principal productor de África. El par dólar-yen cayó 0,3% en la última sesión. El MACD indica una oportunidad de vender. El precio de Bitcoin dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. El CCI indica un mercado de sobreventa. El oro obtuvo un ligero aumento de 0,1% frente al dólar en la última sesión. Las estocásticas RSI están dando una señal de vender. El par petróleo dólar explotó 2% en la última sesión. El MACD está dando una señal de vender. La balanza comercial de Alemania se publicará a las 6 GMT. Las exportaciones de Alemania a las 6 GMT. Las importaciones de Alemania a las 6 GMT. Las ganancias laborales en efectivo de Japón se publicarán a las 23,30 GMT. Los gastos totales de vivienda de Japón a las 23,30 GMT. El índice de rendimientos de la construcción AIG de Australia a las 22,30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestra reseña financiera del lunes. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.